Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de esta serie de Python para principiantes El día de hoy vamos a ver cómo crear funciones, bueno, qué son las funciones y cómo crear funciones Vamos a crear nuestro archivo del día de hoy, estamos ya en la clase número 18 y son funciones.py Ok, déjenme cerrar todo esto. En primer lugar, ¿qué son las funciones? ¿Cómo puedo definir qué es una función? Muchas veces he visto esta pregunta en diferentes grupos en los que estoy en Facebook que es, ¿qué es una función? ¿para qué es una función? ¿y qué puedo hacer con una función? Entonces, bueno, yo les puedo decir que una función, en términos simples, sencillos y fáciles es, una función es un bloque de código el cual únicamente es llamado cuando tú lo llamas ¿Cómo? Entonces, es un bloque de código que se ejecuta solo cuando lo llamamos Ok, empecemos con esto Ok, hayan de cuenta que estamos haciendo un programa Ya vimos o ya hemos visto que podemos importar cosas Podemos importar Podemos importar librerías Podemos crear variables Podemos mandar a imprimir lo que queramos, esa variable si queremos Y ahora vamos a ver algo nuevo que son las funciones Entonces, vean, es un bloque de código En Python, cuando creamos un bloque de código Les comentaba las clases pasadas, por ejemplo, el bloque de for es todo lo que abarca for The while lo mismo, the if lo mismo Entonces, hacemos un if If a Entonces Si no están entendiendo esto que estoy hablando de los if Vean los videos que tengo antes de if, de for y de while Ahí van a entender mucho más sobre esto Entonces, vean, esto es un bloque de código Eso es lo que está identado Es decir, esto solo existe No solo corresponde a nuestro if Si yo, por ejemplo, le digo aquí Print algo nuevo Esto ya no corresponde al if Ya corresponde a otro bloque de código Ok, para las funciones, ¿cómo se ven estos bloques de códigos? Para empezar, para hacer una función Usamos la palabra reservada Def Por fortuna, se parece mucho al español y al inglés Puede ser def de definir Entonces, vamos a definir una función Entonces, una función no la creamos Únicamente la definimos Ok, def ¿Qué nos lo podemos poner a esta función? El que nosotros queramos Por convención, se maneja que las funciones empiecen en minúscula ¿Por qué es minúscula? Porque las mayúsculas O cuando empiecen en mayúsculas Está reservado para cuando trabajemos O creamos nuestras clases Tenemos un video más adelante sobre eso Entonces, vamos a crear nuestra primera función La vamos a llamar Mi Función Y después tenemos dos paréntesis Estos dos paréntesis los podemos dejar vacíos Es aquí donde nosotros mandamos los datos Por cierto, voy a hablar sobre eso Una vez quiero hablar sobre lo que es un bloque de código Vamos a decirle que imprima Hola a mi función Ok Vamos a quitar el link Y vamos a mandar este para acá abajo Para que veamos lo que está haciendo Vamos a decirle Hola Vamos a ponerle Variable Ah, no es para ver qué está haciendo No nos importa importar matemática Entonces lo corremos Si ven Imprimimos La variable a Después aquí tenemos la función Y después imprime otra vez la variable a Ok ¿Por qué no está imprimiendo Hola a mi función? Entonces aquí es donde viene la segunda parte Ya vimos que es un bloque de código Es decir Todo lo que esté dentro de esta identación Va a pertenecer a nuestra clase No importa si le damos muchos espacios No importa si aquí no hay una identación Print Print Esto Esto También Es la función Entonces ven Aunque aquí no hay como tal una identación No importa Porque mientras no salgamos de la identación Es decir Mientras no pongamos esto a la izquierda Es fácil de llamarlo Para Python Todo esto es Parte de este bloque de la función Ok Y ahora lo que está pasando De que no hace nada ¿Por qué no imprime hola a mi función? ¿O por qué no imprime esta identidad de la función? Esto pasa porque Únicamente se ejecuta cuando la llamamos Ok ¿Y cómo lo hacemos para llamar a una función? Es muy sencillo Simplemente ponemos el nombre de la función En este caso es mi función Y le mandamos los parámetros ¿Qué parámetros vamos a mandar ahorita? Ahorita no se preocupen por los parámetros En este caso no mandamos nada Entonces simplemente se llama así Que es el nombre de mi función Abrimos y cerramos paréntesis Y correos Si ven Ahora sí se imprimen Estos dos textos Que es Hola a mi función Y eso también es la función Le doy los enter para que veamos lo del bloque Vean Aunque tenga todos estos espacios en blanco O enters No esté correctamente intentado Por llamarlo de una manera Todo esto pertenece a la función Ok Entonces recordemos Una función es un bloque de código Que se ejecuta únicamente cuando la llamamos Y ahí vemos cómo la llamamos ¿Cuántas veces la podemos llamar? Cuántas veces sea necesario Es lo bonito de las funciones Ven No tengo que volver a escribir Paréntesis Hola a mi función Vaya Esa es la gran ventaja de las funciones Que lo haces una vez Y después lo vuelves a llamar Cuántas veces sea necesario El porro se ha vuelto loco Ok Sigamos Ya vimos que Cómo se ejecuta una función Listo Ya volví Después de una pizza Y casi dos horas De una plática con un cliente en Zoom Retomemos nuestra clase de funciones Ok No me quedé Ok Entonces aquí hemos visto Qué es una función Ya vimos que una función Es un bloque de código Que se ejecuta sólo cuando lo llamamos Acuérdense La función Es todo lo que va a ser contenido Después de que definamos O asignamos el def De definir Número de la función Y los paréntesis Ahorita vamos a ver Qué es lo que mandamos Entre los paréntesis Acentajes nos pide Que le pongamos Dos puntos Para indicar Que va a empezar Una función Y después ya ponemos Todos los Statements O enunciados O líneas de códigos Que tiene que Ejecutar nuestra función Y también acuérdense Una función Únicamente se ejecuta Cuando ustedes la llaman Ustedes pueden hacer La función más bonita Del mundo Pero si jamás la llaman La función Jamás se va a ejecutar Qué más podemos ver Sobre funciones Ya vimos cómo la llamamos Ahora vamos a ver algo Que se llaman Los argumentos ¿Qué son los argumentos? Los argumentos Es lo que nosotros Le pasamos A las funciones Es decir Es la información Que le pasamos A las funciones Estos son los argumentos ¿Cómo se pasa Información a las funciones? Muy sencillo Se pasa a través De Estos paréntesis Déjenme Comentar todo esto Hagan de cuenta Que queremos hacer Una función Para sumar Def Define una función Nuestra función Se va a llamar Sumar Y Vamos a mandarle Dos números Vamos a mandarle A Y le vamos a mandar B Nuestra función Lo que va a hacer Es Va a agarrar A Lo va a sumar A B Esto lo voy a guardar Dense Bueno Ahorita todavía No vamos a ver eso Vamos a imprimir Lo que está aquí Print Printf Y lo ponemos Un poco más Bonito No voy a poner A más B Vamos a ver Realmente los valores Que sería A Más B Es igual a En este caso Sería A Más B Según yo está bien Ok ¿Qué pasa si corremos Esto así? No pasa absolutamente Nada ¿Por qué? Recuerden Las funciones Solo se ejecutan Cuando las mandamos Llamar Entonces vamos a mandar A llamar Nuestra función Que es sumar Como lo vimos ahorita Vamos a ver ¿Qué es esto? Nos manda un error Acuérdense Antes de paniquearnos Y decir Muy grosso Python Que no sirve para nada Tenemos que ir A leer El error Entonces nos dice Que es un error de tipo Nos dice Que es sumar Que es nuestra función Hacen falta Dos argumentos Si ven Argumentos Lo que le mandamos A la función Entonces dice Que nos falta A y B Esto es porque Nos los hemos mandado ¿Cómo le mandábamos Información A una función? Mediante Los argumentos Que van entre los paréntesis Entonces vamos a mandar El 10 Y Un Hermoso 5 Ahora sí Perfecto ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos mandando Llamar a nuestra función Sumar Le estamos mandando dos argumentos El número 10 Y el número 5 Nuestra función Que está aquí definida Que se vamos a sumar Recibe efectivamente Dos parámetros Ahorita vamos por eso Y el primer parámetro es A Y el segundo parámetro es B Es decir Le estamos mandando Un 10 Y un 5 Y lo que estamos imprimiendo Es el valor de A El valor de B Es igual a Y eso se lo Concatenamos A lo que nos da A más B Que es 15 Por eso que si lo corremos Nos da esto Acuérdense Las funciones se tienen que llamar Le tenemos que pasar los argumentos ¿Cuáles? Los que nosotros definimos Al definir la función ¿Qué pasa si definimos más argumentos? Ven, nos marcó un error Como dice Nos falta el argumento C Entonces tenemos que mandarlo Si ven No cambian absolutamente nada el resultado ¿Por qué? Porque aunque le estoy mandando Un parámetro nuevo No lo estoy usando Absolutamente En ningún lugar Entonces podemos Usarlos o no Vamos a usarlo para que vean Print Y vamos a imprimir simplemente C Si ven Ahora si ya lo estamos mandando ¿Qué pasa si aquí le mandamos un carácter? Vamos a mandarle un hola Simplemente se pasa En Python No está definido esto Como de ningún tipo Y lo imprime nada más Así de fácil Y así de sencillo Traten de hacer eso en C O en Java Y es muy parecido Pero Python lo simplifica todavía más Ok Después Algo que tienen que saber Es que los argumentos Si algún día están leyendo Más manuales O PDFs Los argumentos Luego los Bueno No traducen Los Se simplifican O se abrevian como ARCs Entonces en algún lugar Ven escrito ARCs Esto significa Argumentos Sencillo Entonces si ven ARCs Ya saben a qué nos referimos Como argumentos Bien Es ARCs No lleva asterisco en ningún lado Ahorita vamos a ver un caso Son ARCs nada más Es la abreviación Es en lugar de que diga Arguments O argumentos También pueden encontrar como ARCs Algo que siempre yo decía Bueno Son argumentos Son parámetros Porque de repente Los usamos a diestra y sinestra De repente le decimos Mandamos argumentos Mandamos parámetros Pero realmente ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? Entonces Yo la forma En la cual lo conozco Y lo aprendí Es que Un parámetro Es la variable Que está dentro De nuestra función Es decir Aquí ABC Aquí son Parámetros Es decir Es lo que recibe Y lo que nosotros le mandamos Son Argumentos Hay gente que los ocupa De manera inversa Hay gente que todo le llama argumentos Hasta donde yo sé Es la manera correcta Si alguien tiene alguna información Si nos puede compartir En los comentarios Pero bueno Nada más quiero que sepan Que existen parámetros Y argumentos Y hay gente que los llama Indistintamente Yo como los conozco Como les digo es Cuando los mandamos Son argumentos Y cuando los recibimos Son parámetros Es decir La variable como tal Que está listada aquí Digamos A Es el parámetro Sin embargo El 10 Es el argumento Es Tecnicismos Pero vaya A sigue siempre Siendo un parámetro Sin embargo El 10 que le mandamos Es un argumento No se preocupen mucho No creo que jamás Lo ven en un examen Ni jamás Los van a preguntar Pero que ustedes lo sepan Es bastante bueno Parámetros Y argumentos Parámetros Parámetros Es palabra Es drújula Así Ok Entonces ya vemos Después ¿Cuántos argumentos Tenemos que mandar? Ya vimos que Si definimos que tenemos Tres parámetros Tenemos que mandarle Tres argumentos ¿Por qué? Porque si no Parámetros Nos va a decir Oye Nos hace falta Un argumento Bueno Nos hace falta Bueno sí De hecho El error Comar que es argumentos Nos hace falta Un argumento Ok Pero ¿Qué pasa Si no sabemos Cuántos argumentos Vamos a tener? Haz de cuenta Que vamos a mandar Cuántos hijos Tiene una persona Tú no puedes saber Cuántos hijos Tiene una persona Vamos a comentar esto Vamos a hacer una función Que se llama Dev ¿Cómo le llamamos? Familia Lo que va a hacer familia Es que nos va a imprimir Bueno Vamos a recibir El parámetro Que es hijos Pero vaya No puedo decir Que va a ser Hijo 1 Hijo 2 Hijo 3 ¿Por qué? Porque no tengo O no sabemos Cuántos hijos Tiene esa persona Entonces Algo que me encanta De Python Es que podemos hacer esto Ponemos asterisco Y después El nombre de la variable En este caso hijos Entonces le puedo decir Que me imprima Vamos a hacer un ejemplo Print Y vamos a decir Que sea F Y es La magia de Python Hijos Y esto viene indexado Entonces Es El Hijo Más El hijo mayor Vamos a ver Lo que vamos haciendo Lo que vamos a imprimir Al hijo menor Hijos Nuestra variable Nuestro parámetro ¿Cómo lo hacemos Para llamar al último? ¿Se acuerdan? Es El Hijo Menor Nos hace falta Hacer un Simple Si es una variable Listo Ok Ya definimos Nuestra función De familia En la cual puede recibir N Cantidad De Argumentos ¿Por qué? Porque no sabemos Cuántos puede tener Una persona Cuántos hijos Tiene una persona No puedo definir Lo que siempre Tiene que mandar Uno O dos O tres O cuatro O ocho O trece Como mi abuela No había tele Entonces ¿Qué es lo que Temos que hacer? Temos que mandarle Ahora sí Los argumentos La mandamos llamar La familia ¿Qué argumentos Le podemos mandar? Vamos a mandar El hijo más grande El mediano Y el pequeño Vamos a ver Qué hace Si ven Nos imprime Suponiendo Que están poniendo A los hijos En el orden De edades Esto recibe N argumentos No sabemos cuántos En este caso Estamos recibiendo Bueno Le estamos mandando Tres Entonces Lo que hace esto Es que agarra Al hijo Que está En la posición cero Que es el que estamos Mandando Y dice Es el hijo mayor Después No sabemos Hasta dónde llegue Yo no puedo decirle Que aquí Imprima al hijo Dos O al tres O al cuatro Se le ponemos Que imprima Al último De la lista Y ese debe ser El hijo menor Vamos a ver Qué país Solo mandamos Dos argumentos Será lo mismo Solo le mandamos Uno Ok Nos dice que Este es el hijo Mayor y el menor ¿Por qué? Porque Si solo recibe Un argumento El argumento Cero Es este Y el último Argumento O menos uno También es este Ok Qué pasa Si no le mandamos Ningún argumento Por eso nos manda Un error ¿Por qué? Porque aquí está Esperando por lo menos Uno No tiene idea De cuántos va a recibir Pero por lo menos Va a recibir Uno Ahí está Lo mismo pasa Si le seguimos Mandando Carlos Uno Cuántos quieran Se ven No importa cuántos argumentos Al definirlo De esta manera Recibimos N Argumentos Porque definimos Que aquí van a llegar Bueno Vamos a tener N parámetros ¿Por qué? Porque todo lo que llegue Lo va a meter En una lista De hecho Esto lo podemos Podemos hacer un for E imprimirlos todos Dentro de la función Hacemos un for Le decimos Para cada hijo En Hijos Lo que está llegando Aquí Es una lista Bueno Es una colección Te voy a decir Que imprima Hijo Ven Podemos hacer un for Con la información Que le estamos mandando Es asombroso Lo que puede hacer Python Ahora sí les puedo decir Traten de hacer esto en C Programen esto en C Quiero ver Como también No lo odio Pero nunca me gustó Ok ¿Qué más? También Si alguna vez Llegan a ver esto En algún libro de programación Van a ver que muchas veces Lo abrevian Como Asterisco Args Entonces Es a lo que nos referimos Cuando decimos Que nos va a llegar Un Una colección De Eh Argumentos Ok Después Tenemos Algo que se llaman Los Quarks Voy a comentar Todo esto Eso podría ser Para mí Es como que Lo más complejo De las funciones Y como dar parámetros ¿Cómo se llaman? Se llaman Quarks Vamos a ver ¿Qué es eso? Ok ¿En qué momento Se utiliza Esto? Esto es cuando No vamos Cuando No sabemos Qué argumentos Nos van a llegar Ni tampoco Cómo Se van A Llamar Suena raro Vamos a hacer un ejemplo A ver si queda más claro Con esto Déjenme comentar esto Entonces vamos a hacer Ahora Acuérdense Definimos Y vamos a hacer Mi Vamos a poner Imprimir nombre Imprimir nombre Ok Para definir los quarks Es Doble asterisco Y Definimos su nombre Vamos a ponerle El niño Contamos dos puntos Ok Vamos a hacer Que imprima Print Decirle El nombre Es Y Vamos a ponerle Vamos a ponerle Vamos a ver El niño Queremos Su Nombre Print Su apellido Es Y El niño Vamos a hacer Su Apellido Ok ¿Cómo mandamos a llamar esto? Muy sencillo Llamamos a nuestra función Que es nombre ¿Qué programas le vamos a mandar? Para este caso Tenemos que mandarles el nombre Si ven Esto es parecido A lo que son Los Diccionarios Si no han visto la clase de diccionarios Es la número 14 Se la recomiendo ampliamente Entonces Es un equivalente A estar mandando Las llaves Y los valores En este caso Vamos a usar El nombre Es igual a Miguel Y Apellido Es igual a Zamora Si ven Estos tienen El mismo nombre Lo que estamos declarando aquí Es como si fuera Una especie de diccionario Bueno Es como yo lo veo Si ven Lo mandamos a imprimir Listo Si ven Esta es una manera En la cual podemos mandar Argumentos Con un Nombre Específico Si ven Es la gran diferencia Entre los Arcs Con asterisco Y los Quarks Aquí no podemos darle un nombre En específico Acá sí Aquí podemos definir Que el nombre Si cambio esto por ejemplo Si no le pongo Nom Tengo que cambiar esto Va a ser lo mismo Entonces es una manera En la cual podemos Mandar argumentos Con una etiqueta O asignados A una variable O como un tipo de diccionario Como ustedes lo quieran Ver Hasta donde yo sé Es más bien como Una especie de Es un diccionario De argumentos Lo que estamos mandando Si ven En el primero Lo que estamos mandando Son argumentos simples Elementos Digamos Simples Con arcs Asterisco Estamos mandando listas O colecciones Y con Quark Estamos mandando Diccionarios Lo cual es muy útil Para algunos casos Espero haya quedado claro Porque para mí Es la parte Digamos Es como que Más compleja De entender Pero ya que lo utilicen En la práctica Van a ver que No es tan complicado Ok ¿Qué más podemos ver Con esto? Vamos a hacer otra función Def Vamos a imprimir Mi país Vamos a poner que Mi país Es igual a País El nombre Vamos a decirle que es igual a México Cove 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 Tengo dos puntos Y vamos a decir Print Yo Soy De Le mandamos Mi país Voy a quitar Y vean en qué caso Ocupa esto Ok Hagan de cuenta que yo quiero mandar a imprimir De qué país soy Entonces tengo mi función Que se llama Mi país Entonces la puedo mandar a llamar Que diga Yo soy de Colombia 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 Ok La mandamos a llamar Entonces vean lo que dice es Yo soy de Colombia ¿Por qué? Porque estamos mandando el argumento A la Función De Colombia ¿Qué pasa si alguien le dice País Lituania De Imprimir Yo soy de Lituania ¿Qué pasa si no le mandamos nada? ¿Para lo que pasaba cuando esperaba un argumento Y no le mandábamos nada? Nos marca un error ¿Por qué? Porque Python dice Oye Me hace falta un argumento Que es país Porque país no está inicializado Es en este caso Cuando Esto es de gran utilidad Es una manera de decir Inicializamos la variable Para los casos en los cuales No llega ni ningún argumento Entonces vean Si corremos esto Ahora el tercer caso Aunque no estamos mandando Ningún argumento La variable ya está inicializada Entonces Cada vez que nosotros Llamemos a esta función Sin mandar un argumento Va a poner automáticamente El valor que tenemos inicializado Que para este caso es México Entonces vean Es la utilidad De inicializar Las variables O como se conoce Realmente es Definir un valor Default De parámetro Entonces Estos son los valores Default De parámetro Ok ¿Qué nos podemos hacer Con variables? Podemos mandar también Una lista Vamos a regresar Con otras frutas Frutas Como si damos una lista Si no saben Que es una lista Por favor De ir a ver El video De las Listas Manzanas Manzanas Y Ciruelas Creo que no podemos usar Ciruelas Ciruelas Ok Y hacemos otra función Que se va a hacer Definir Imprimir 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 Y la vamos a Así que imprimimos La lista que mandemos ¿Por qué no le ponga frutas? Porque vaya No sé si siempre Voy a estar mandando frutas Puedo mandar una lista De cualquier tipo Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a decirle For Elemento En Lista Print Elemento Ok Entonces ¿Qué hace esta función? La mandamos llamar Está esperando Una variable Que se llama lista Vaya No tenemos que definir Que es una lista como tal Tocamos de Python Vamos a hacer una iteración En la cual De todos los elementos De la lista Los va a guardar Cada uno en el elemento Lo va a imprimir Y así hasta que termine Los elementos Ahora la mandamos llamar Y vamos a decir Print No Imprimir Y le vamos a mandar Nuestra Lista Que se llama Frutas Bien Lo que está haciendo Es imprimiendo Con los elementos ¿Qué pasa? Si yo le digo Imprimir Imprimir Y yo le mando A mi propia lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mancó un error ¿Por qué marco un error aquí? ¿Qué no será acaso Esto en la lista? No Acuérdense Las listas siempre van Entre Corchetes De hecho lo que estaba Haciendo antes En los corchetes Es que le estaba Mandando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Argumentos diferentes Al meter Entre corchetes Es un solo argumento Que es una lista Lo cortamos de nuevo Y ahora sí Vean Nos imprime primero La lista De frutas Y después La lista Que le estoy Mandando aquí Perfecto Espero que haya quedado Claro eso Ok ¿Qué más hacen las funciones? Ya vimos que reciben Que le pasamos argumentos Que reciben parámetros Y si algo recibe Es probable que es algo Que también nos pueda regresar Eso le llamamos Que regresa valores ¿Cómo lo hacemos Para que una función No regrese un valor? Es sencillísimo Voy a crear una nueva Creo que es Vamos a definir nuestra función Y En nuestra función Le vamos a decir Potencia Va a recibir dos valores Va a recibir X Bueno N y X N y X Entonces Ponerle que El resultado O total Es igual a N Elevado A la X Y lo regresamos Return ¿Qué es lo que vamos a regresar? El valor contenido En la variable total Ok ¿Cómo se utiliza esto? Ya tenemos que Le mandamos Dos valores Entonces vamos a hacer eso Potencia Vamos a hacer 2 elevado A la 5 Vamos a ver Si ven No es absolutamente nada ¿Por qué no hace nada esto? Pues porque no estamos diciendo Que haga nada Nos regresa un valor Pero no decimos que haga nada Con ese valor Que nos regresa ¿Qué puedo hacer con ese valor? Lo podríamos guardar X Es igual a potencia Perfecto Ya está guardado Pero no le hemos dicho Que haga nada Con ese valor guardado Print X Listo Vamos a mandar 1 Por ejemplo 5 A la 3 Entonces ¿Qué es lo que está haciendo aquí? A nuestra función Le estamos mandando Dos argumentos La función Los procesa En este caso Es una potencia Está haciendo una potencia Que en este caso Es 5 al cuadrado No, perdón Al cubo Y lo único que está haciendo Es que nos regrese el total Este total Lo regresamos Al lugar donde lo llamamos Y lo podemos almacenar En una variable Así de sencillo A veces es complejo Entenderlo Pero créanme Ya que lo estén usando En la práctica Van a ver que es Sencillísimo utilizar Entonces Pero sirve el retorno Para regresar Los valores De una variable Podríamos regresar Más de un valor Siguiendo la lógica De Python Vamos a ver ¿Qué puede ser? Regresa n Y regresamos X Vamos a ver Si esto es posible N Y X Voy a cambiar los nombres Para que no piensen Que es el mismo Potencia Lo voy a llamar Total Y Así no nos marca Ningún error No marca ningún error Vamos a ver Si esto imprime Si esto imprime Ya es una gran ayuda Print F Y lo que necesito Es que imprima La verdad El número A la que Hasta donde yo Me acuerdo A la Potencia Es este Y después Necesitamos La siguiente función El siguiente valor Que es la potencia Como tal Que le mandamos Es igual a Total Funciona Vean Que maravilla Python puede regresar Más de un valor ¿Y cómo lo guardamos? De esta manera Pues se lo va a guardar En el orden Es decir Si yo regreso Primero el total N Que ya lo habíamos recibido Y la X Lo va a recibir En el mismo orden Que lo regresa Primero el total Después la N Y después el valor X Que es la potencia Wow Es maravilloso esto Lo que les digo es Traten de hacer esto en C Van a ver Que no es nada bonito Ok ¿Qué más podemos hacer? ¿Se acuerdan de los for Y los if Y los while? Cuando necesitamos crear algo No sabemos Qué va a ser todavía Si nosotros creamos Una función Hagan de cuenta Que van a ser una función Que sea Definir Hackear Facebook Siempre nos piden los programadores Ok ¿Qué pasa si quieres Hackear Facebook? Bueno Quieres hacer una función Que hackee Facebook Pero no sabes Cómo hacerla todavía No la puedes dejar así Porque Python te va a decir Oye Esto es un error Lo que podemos hacer Igual que En los ciclos While o for Los if Es darle El Cuando la sentencia Pass Ya no marcan error Es lo que hace Es decir Mira está la función Y en algún En algún momento La voy a terminar En algún momento Esto va a hacer algo Ya la pueden mandar a llamar Hacker Facebook No sé mejor Recién un argumento La puedo mandar a llamar Y si ven No hace nada Simplemente entra la función Tiene el statement O la sentencia Pass Y simplemente No hace nada Ok Ya casi terminamos Ahora vamos a ver Lo más complejo Y complicado Que existe En las funciones Es algo llamado Recursión Recursión Si son principiantes Ahorita no se preocupen Mucho por esto Yo Escaza A veces lo he visto Funcionando Una recursión En un Caso real Pero bueno Es bueno que sepan ¿Qué es la recursión? La recursión Es cuando una función Se manda a llamar A sí misma ¿Cómo es eso? ¿Cómo una función Se puede mandar a llamar A sí misma? Vamos a ver un caso Vamos a decir Print Ah no perdón Definimos una función Vamos a llamarle Recursiva Y resuelve Dos parámetros Recibe N Y recibe Nombre Entonces lo que va a hacer es ¿Cómo era la recursión? Si no mal recuerdo Era Vamos a hacer Print N Bueno Es Iteración Para saber en cuál vamos Vamos Si no necesitamos un nombre Y después lo que vamos a hacer es Volver a mandar A llamar a la misma Que es Recursiva Y que mandamos El mismo parámetro Pero Hay que mandarlo Creo que reducido Como era igual a 1 Así estamos reduciendo en 1 El número de n Recursiva Y Voy a ver Una condicional If N Es igual Igual a 0 Return 0 Return N Ah No me acuerdo Cómo se hace esto Y tuve como 3 exámenes Esto Recursiva Vamos a ver Qué hace esto A ver si no entramos En un loop infinito Vamos a borrar esto Esperemos que la computadora No explote Y Corramos Se funcionó Oh por Dios Ven Tantos años de estar Pileándome con C Si sirve de algo Ok No voy a entrar en detalle Que es la recursión Nada más quiero decir La recursión Es como una función Se manda a llamar a sí misma Tenemos que poner Una condición En la cual Termine esta recursión ¿Por qué? Porque si yo no hago este El menos 1 Bueno Vamos a comentarlo Esto podría Seguir para toda la eternidad Ven Simplemente sigue Y Vamos a acabar esto Entonces Siempre necesitamos poner Algún statement Alguna declaración Algún parametro Algún Una sentencia En la cual disminuyamos algo Y una condicional Para que cuando toque Ese lugar Termine la recursión Puedo mandarlo Muchísimo más grande Puedo mandar Vamos a mandar 100.000 Ah Nos mandó Un error Máximo recursion Depth Exceed While Vean Hasta esto Truna Las computadoras Más potentes Que se pueden imaginar Entonces Nada más quiero Que ahorita aprendan Que la recursión Es cuando mandamos A llamar A una función Dentro de sí Misma Entonces Ahorita no se preocupen Nada más Llévense esa idea Y Dudo que algunas La vayan a ver En un caso real Por lo menos Mientras sigamos En el nivel de principiantes Esto ya es un tema Mucho más avanzado De programación No solo de Python Sino de programación El entender La recursividad Perfecto Hasta aquí dejamos En esta clase 40 minutos Pero bueno Son las funciones Las funciones Es lo más importante De lo básico Que hay que saber Sobre cualquier Lenguaje de programación Incluido Python Ok Hasta aquí el día de hoy No olviden Suscribirse al canal Acuérdense Van a hacer 37 videos 37 clases Vamos en la 18 Entonces Esta es la clase De en medio Ok Adiós Gracias por ver el día de hoy Gracias.